La Guía Maya para Vivir Mejor 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 Vivimos en el reino de Maya, el reino de la ilusión. Esta supuesta vida tan real que podemos tocar, sentir, oler, respirar. Es un sueño realmente. Los días mono, nuestra vida se puede voltear de pies a cabeza, se puede esperar lo inesperado. Es por eso que al ser conscientes podemos reír, jugar, etc. Es personalmente lo que estoy haciendo en estos momentos, ha sido a mí estos días de portar tanto entendimiento, grandes enseñanzas. Ven que les platiqué de que estaban poniendo una borrachería aquí al lado de donde vivo. Y bueno, es muy interesante, todo estaba como ya para la gran apertura y apurándose. Veías las camionetas, las camionetas, las camionetas, las camionetas, las camionetas BMW acercándose y todo en gran forma. Y bueno, aceptando, hice una oración y realmente lo que sea, algo bueno debe traer esto, ¿verdad? Sin embargo, me fui ayer salí por, para comprar mis alimentos que preparo para unos días, aceptando y viendo pues de alguna manera que algo bueno iba a traer. Y cuando regreso ya como eso de, de las seis y media de aquí de Laura de México, no había nada de movimiento ahí. Entonces, dije, wow, qué raro, pues ya están a punto de abrir y no hay movimiento. Y me di cuenta que la noche anterior, en la noche se acercó un automóvil del ayuntamiento, aquí del gobierno. Y estuvieron hasta altas horas platicando ahí, ya a oscuridad. Y yo me imaginaba que, gracias al pueblo, de cierta manera, una persona rentó el local, no le importó realmente para lo que fuera, con tal de obtener el dinero. Pero aquí el pueblo no nada más se rige por, por el gobierno del estado, es usos y costumbres. Y hay cosas muy diferentes. Y siento que alguien habló por teléfono y bueno, el problema es de que la mayoría de las personas, las personas del gobierno, sí están corruptas. Entonces, siempre hay alguien corrupto que si le ofreces dinero, va a ver la manera de cómo puede torcer todo para... Es por eso que sentí que estuvo tan alto, porque quien algo, quien que trabaja al gobierno después de sus horas va a estar trabajando, platicándole. Bueno, la cuestión es de que creo que algo pasó milagroso, gracias a los mensajes que me han dicho, que ánimo y todo, a las oraciones, a ver lo bueno, a fluir y todo, que quiero decir, que siento que se paró, porque ahorita no había nadie, llegaron, y nada más los ves en los BMWs haciendo llamadas por teléfonos de sus celulares, porque una de esas personas, hace un par de días salí y platiqué con él. Y pues me decía, yo le decía, ay, ¿qué van a abrir? Primero todo el mundo lo pintaba como restaurante, porque así lo hace la gente. La mayoría de la gente pedí, es preferible pedir perdón que permiso. Primero lo disfrazan de restaurante y luego, ta, ta, no, este, bueno, unas botanitas, pero es, este, borrachería, y a ver ya cómo lo hago. Y me comenzó a decir él cómo, cómo, pues él ha abierto muchas borracherías, bares aquí, les llaman, antros, y se sentía muy orgulloso. Y luego me dijo algo que me sorprendió, me dice, es más, yo abrí Crudelia. Crudelia, aquí es un, imagínense el nombre, Crudelia es un bar, que acaban de cerrar, porque una niña de 18 años, estudiantil y aquí, le dio una congestión alcohólica y se murió, hace un par de semanas. Y le digo, ¿dónde se murió? Ah, sí, pero es que yo lo transferí antes de que se muriera. Ponte a ver lo que hace el alcohol. Pero a estas personas no les importa con tal de ganar dinero, van y abren y, 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 y te dan todo el alcohol, aunque una persona ya veas que ya no puede ni caminar, le siguen dando alcohol, muerta. Y siento que eso tuvo que ver, porque ahorita imagínense cómo van a abrir otro bar si alguien se acaba de morir y tenemos a la universidad muy cerca de aquí, del estado, donde pasan muchos jóvenes. Siento que por ahí va, porque los veo muy moviendo y ahorita estoy seguro que están buscando, porque él me dijo que tenía muchos contactos con el, con, con gente importante en el gobierno y todo. Entonces estoy seguro que está buscando una de esas personas corruptas que se deje corromper para ver. Pero bueno, les platico esto porque gracias, si mandan una oración, una intención, en verdad, simplemente que la gente haga lo correcto. Yo no les deseo mal y cierre ni nada, simplemente que sea lo que tienen que ser. Pero estos lugares de bares donde les dan a los, a la gente a tomar hasta que se mueren y siguen abriendo y todo, por favor. Y luego lo disfrazan como restauran. Invirtieron un buen de dinero. Lo único bueno, si por alguna razón no sé, que a lo mejor no pueda servir alcohol o algo, al menos dejaron limpio, porque estaba medio desatendida esa área. Y bueno, nada más quería compartir, porque ahorita estoy yo como, como pensando, a lo mejor si ya se fueron y luego los veo llegar y veo en teléfono, no, 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 no se han ido, está, no sé. Pero es la mente, véanme, aquí yo platicando de eso, lo hago para compartir. El mono, no tomarnos la vida tan en serio, realmente. No tomarnos la vida tan en serio y va a ser lo que va a ser. Sé que algo bueno, mientras vibramos alto. Nos está guiando, nos está guiando, es el tono 7, que es resonante. El tono 7 nos invita a canalizar, a dirigir la energía. En estos momentos podemos dirigir la energía para que la tierra vibre más. Estamos viviendo en un planeta del mundo al revés, donde todo realmente está al revés. Lo que no se debe hacer está permitido y lo que no está permitido se debe hacer. Realmente véanlo. Es tiempo de empezar con uno, pero realmente no agresivo ni nada. Vibrando alto, realmente en oración, en pedir. Y esto se los digo porque el vibrar alto, hace 9, hace 7 años, hubo una persona que me impactó muchísimo, que se llama David Wilcock. Lo sigo mucho, es una persona al grado de que traduje 4 horas de su material que me tomó como un mes para ponerlo por la información. Y algo que dijo en una de sus experiencias cuando él estaba en la universidad, compartió de que en una de las clases salieron y que su amigo tenía una bicicleta nueva y se la habían robado. Y el amigo se molestó muchísimo y estaba maldiciendo y diciendo y enojado. Y David Wilcock le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no bendices, pones luz, que realmente por alguna razón lo hizo, etcétera, no? Y el otro, su amigo le dijo, pero como ahorita no puedo ser muy molesto, hazlo. A regañadientes lo hizo, pues comparte que a los 10 minutos regresó la persona que se había robado la bicicleta y se la regresó y la dejó ahí. Entonces los dos se quedaron impresionados. Y David Wilcock le preguntó, ¿por qué lo hiciste? En buena una, ¿por qué lo hiciste? Dijo, ¿sabes qué? Me la había robado. Y a mitad del camino, pedaleando, de repente me entraron unos pensamientos de, pues, ¿qué tal si fuera yo? Si me hubieran hecho esto a mí, en realidad no es correcto y todo. Y mi misma conciencia hizo que la regresara. Entonces mi punto es, eso me impactó porque dije, de alguna manera esos pensamientos funcionan más que enojarse y todo. Y siento que lo que compartí, todo, tiene que ver con esto. Siento que esas personas, que aunque les ofrezcan dinero y todo, y cantidades que a lo mejor pueden ser muy, para muchas personas, pues muy agradables, ¿no? Lo que se puede hacer. Ya comienzas a pensar que hay otra gente. Aquí en la comunidad hay una muchacha que tiene un bebé de meses. Son diez cuartos, diez hogarcitos pequeños donde vivimos gente así, solos, una pareja, etc. Entonces que se ponga a pensar la gente, ya no tanto de, ¿cuánto voy a ganar de dinero? ¿En qué es lo que va a afectar a los demás? Porque eso realmente es el karma. Tú no crees como esta persona que les acabo de compartir. Imagínate que tú estás muy orgulloso de que abriste un bar, Crudelia, y le llamaban clínica para crudos, y a la gente le daba risa. Todos bien crudos. Y alguien se murió. En el lugar que tú iniciaste, alguien se murió. Por eso les digo caminar el camino. O sea, no estoy en contra del trabajo y hacer cosas, pero realmente lo que haces está beneficiando. Si estás vendiendo alcohol de alguna manera, estás apoyando a la destrucción del ser humano, aunque no lo veas así, digan, no, yo nada más se los vendo en lo que ellos quieran, y todo es muy fácil verlo así. Por eso necesitamos gente consciente. Realmente, más que gente inteligencia, biznera, como le dicen aquí, que hace negocios y gana mucho dinero y están bien felices. Te aseguro que esos automóviles, y no digo que toda la gente que tiene dinero es así, pero aquí en México la mayoría que traes camionetas BMW, Mercedes, y estás bien joven y cosas así, y eres de entrero, ¿cuánta gente habrás muerto, intoxicado? Por manejar tu carro, piénsalo nada más. Yo no le digo a la gente que piense como yo, solamente que piensen. Nos guía la noche, el poder de la sombra. La noche es el sello 3 y es el poder de la oscuridad. Cada uno tenemos sombras, y hasta que no las hagamos conscientes, no vamos a poder cambiarlas. Lo que negamos nos somete. La reprimimos. Aceptar. ¿Qué tal si estas personas en vez de así llegan y dicen, la verdad, oye, queremos abrir algo así, pero va a ser tranquilo y todo? No, pero no. Mentir la oscuridad, no. Lo voy a disfrazar de restaurar. Y luego les voy a decir, tan, tan, no. Borrachería. No estoy en contra del alcohol, no estoy en contra de nada. En el abuso, cuando perjudicas y perjudicas a otras personas para mí, y luego si estás cerca de mí, voy a hacer algo al respecto, pero no lo voy a hacer agresivo. Lo hice en paz y armonía y, bueno, no sé, igual y tuercen a alguien. A lo mejor mañana hago otro video y les digo, no, ya empezaron, sí va a haber gran apertura, porque alguien torcido con las sombras, se los garantizo, se dejó corromper. Hizo unos movimientos y lo abren, no sé, pero pase lo que pase, soy feliz. Nos guía la serpiente, chichán, portales, responder, no reaccionar, es lo que me digo, estoy constantemente. Responde, no reacciones, responde, responde. La mente falla, se imagina. No asumas, no asumas todavía, hasta que esté abierto y esté la escandalera y los borrachos ya verás, pero mientras muchas cosas pueden pasar. Lo que pasa es por experiencia, vendes alcohol, ¿qué vas a tener? Borrachos. Para mí alcohol, en borrachería, que venden alcohol es para emborrachar a la gente, no es para venderte uno. Es hasta que ya ni pienses bien y salgas sin video y ni audio acá, todo en órbita, haciendo estupidez y media. El alcohol ha matado más gente que muchas de las enfermedades combinadas, pónganse a ver eso. Y luego las plantas sagradas las demonizan. Peyote, hongos, cannabis, ¡ay, malo! Por favor, despierten, wake up, como dirían los gringos, little children. ¿Cómo podemos canalizar la energía para alcanzar el propósito? Y es a través de no tomarnos la vida tan en serio, como lo estoy haciendo, se da en cuenta, según yo muy bromista, ¿no? La verdad sí, no estoy apegado, no tengo conflicto, me pongo a orar, a aceptar y lo que es. Y cuando vibramos alto, y sé que la comunidad aquí está apoyando, es lo que me gusta de los pueblos, los benditos pueblos sagrados, tienen sus cosas, pero como todo luz y sombra, pero bendito sea. Gratitud infinita a las personas que me han mandado mensajes, que escuchan los videos y de alguna manera en Facebook me comparten. Siempre respondo realmente, quizás alguna vez se me llega a pasar, llegan, luego me han mandado por el chat y por ahí realmente ni entro, ni sé que tengo mensajes, etc. Pero lo hago con mucho, es un honor para mí que alguien sienta que puedo brindarle algún tipo de guía. Esta es la guía porque me gusta a mí, pero ya cuando me preguntan es como diferente, como que digo, wow. De alguna manera sí le está llegando, resonando a la gente, me acaban de compartir que varia gente que cuando desayunan lo están viendo, eso me encanta, empecé a ver las noticias como la mayoría de la gente. Estás desayunando y viendo a quién mataron, a quién le pusieron, que los papeles de Panamá, que ahora ya... Los papeles de Panamá realmente es todo un movimiento para hacer ver mal a ciertas personas, en verdad. Suena bien loco. Pero bueno, el nuevo orden mundial, verdad, es impresionante. Conócete a través de una sabiduría ancestral, con tu carta natal maya de autoconocimiento, con enfoque terapéutico. Archivo PDF 35 páginas y un video 35 minutos personalizado, explicando una manera terapéutica entendible que te va a ayudar a mejorar tu vida. Te va a hacer ver esos aspectos que por alguna razón quizás no has visto. Lo que niega te somete, vive mejor. Si te interesa, visita factormaya.com, ahí encontrarás más información. Para finalizar, las cartas del alma. Nuevamente, esta carta bellísima se me recuerda a trabajar unidos, juntos. ¿Qué tal? Bello, ¿eh? ¿Cuál es el mensaje? El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. La transformación del odio en amor es uno de los mayores milagros que puedan ocurrir. Él tiene el poder de cambiar toda la vida de una persona, toda la historia de un pueblo. Es por eso que el lugar donde ocurre esta transformación se considera un lugar santo. No tiene por qué ser un monumento o una enorme catedral. Quizás sea un lugar muy humilde. Un sendero en el campo. ¿Puedes tú reconocer en tu vida un lugar así? ¿Es el lugar donde pudiste transformar el odio en amor y perdón? ¿Puedes entender lo importante que es ese lugar en tu vida? ¿La santidad es el lugar? Guau, gratitud, hasta se me eriza la piel. Las palabras que sanan. Gratitud infinita. Te amo. En armonía para toda la humanidad. De acuerdo a la voluntad divina. Bajo la gracia. De manera perfecta. Gracias Madre, Padre, Hunapkú. Por las bendiciones que recibimos. Hay un Hunapkú. Eva Maya. Eva Ho. Sea la paz de la naturaleza y del cosmos. En todos y en cada uno. De manera perfecta. ¡Etingos. Desde la paz.